Se me sube este amor, dame de esa boquita y me hagan tu sabor Toda la noche bailándome, rozándome, tentándome, todos los ojos mirándote, deseándote, envidiándome Y se me sube, 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 se me sube este amor Se me sube este amor, quémame tu calor, dame de esa boquita y me hagan tu sabor Se me sube este amor, quémame tu calor, dame de esa boquita y me hagan tu sabor Se me sube, se me sube, se me sube, se me sube, se me sube este amor Tu movimiento me va a matar, vuelta aquí, vuelta allá Tú la bebida de la pasión, el dulcerón, mi adicción Se me sube, se me sube, sube este amor Se me sube, se me sube, se me sube, sube este amor Se me sube, se me sube, se me sube, sube este amor Se me sube este amor, quémame en tu calor, dame de sabor y te embriagame en tu sabor Se me sube este amor, quémame en tu calor, dame de sabor y te embriagame en tu sabor Se me sube, sube, se me sube, se me sube, se me sube, sube este amor Se me sube, se me sube, se me sube, sube Mi vino blanco y mi tequila Mi agua ardiente, mi cervecita Mi vino blanco y mi tequila Mi agua ardiente, mi cervecita Se me sube este amor, quémame tu calor Dame de sabor y te embriagame en tu sabor Se me sube este amor, quémame tu calor Dame de sabor y te embriagame en tu sabor Se me sube, se me sube, se me sube Mambo Sube, sube Sube, sube, sube Súbete a mi mambo Mano arriba, mano arriba Mano arriba, mano arriba Se me sube, sube este amor Se me sube, se me sube Mi vino blanco, mi tequila Mi agua ardiente, mi cervecito Mi vino blanco, mi tequila Mi agua ardiente Pégate de mi mambo Música 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 Gracias por ver el video.